Es un honor para mí ser una de las caras de Mérida y no solo yo sino el estado completo y también algún día como aspiraciones está en mis planes ser una de las caras del país. Uno de los artistas venezolanos mejor posicionados a nivel internacional en la actualidad. Un nombre que ha compartido créditos con varios de los artistas más populares de los últimos años. No obstante, antes de que llegara la fama y los éxitos hubo una breve incursión en el mundo de la improvisación. Hoy hablaremos de Micro TDH y su paso por las batallas de freestyle en Venezuela. ¿Qué tanto nivel tenía? ¿Cuántas nacionales llegó a disputar? ¿Y cómo le fue en cada una de ellas? Era el año 2014 y a la par de que el movimiento freestyle en Venezuela empezaba a sentir un bajón debido a la crisis social y económica en el país, algunos jóvenes seguían dándose a conocer en la escena de batallas. Entre ellos podíamos ver a Letra, Kensingle, Pokémon, Azrael, Gaviria y Micro TDH, entre otros. Este último, sin embargo, no solo destacaba por su talento sino también por su corta edad y la zona donde provenía. Micro era de Mérida, un estado que no acostumbraba a sacar tantos talentos de rap o de freestyle y a pesar de tener solo 15 años solía viajar a distintas partes del país buscando oportunidades para medirse a nivel competitivo. La primera oportunidad grande llegaría a mediados de ese 2014, cuando se anunció la nacional de la Versus Liga Mayor de Freestyle, que se llevaría a cabo en Barquisimeto el 15 de agosto y contaría con 24 participantes. La organización se encargó de invitar directamente a varios de los freestylers, aunque otros menos conocidos tuvieron que optar por ganarse un cupo. Ese fue el caso de Micro, que se inscribió en una competencia organizada por la tienda FX Gorra en Barquisimeto, la cual, aparte de dar como premios dinero y patrocinio, también otorgaba un cupo para la Versus. Dicha competencia fue ganada por Micro, que en el camino logró vencer a freestylers como Kensingle y Bros, ganándose su puesto para la que sería su primera nacional. Así, Micro formó parte de aquel roster de competidores, que contaba con Quechú, Inmigrante, Chan y Anestesia como principales figuras, pero también sufría la ausencia de Acapella, Sumer y Neutro, quienes por distintos motivos cada uno no participaron en esta nacional. Aquel día, Micro tuvo una buena presentación en la prueba de valor, aunque al final no pudo pasar el filtro para entrar a la ronda de octavos, por lo que su participación fue corta y no pudo trascender en la competencia. No obstante, ese mismo año, el merideño tendría otra oportunidad en un escenario grande. En el mes de diciembre, se disputaría la cuarta edición de la competencia más importante de aquellos años, la Knockout. Micro realizó su audición para este torneo, y terminó siendo seleccionado para ser uno de los 32 en CIS que se disputarían el título nacional. Esta vez, las cosas salieron mucho mejor para él, pues logró derrotar a AK Freestyle en primera ronda y a Pokémon en segunda ronda, aunque terminaría cayendo en los cuartos de final ante Inmigrante. Bienvenido en el cuartos de final, Zeno, dieser y Zeno, Luz de final de grande, eso es lo que yo te digo con la rima, simplemente ahorita en la batalla yo te gano. Esta es la batalla del título nacional, es la batalla nacional de requemes venezolano. Puede ser que a final de mes o yo te mate, y puede ser que el sector me escaparate, se cambió el nombre porque porra fue el oso, para que tú me ganes, estás loco de remate, es lo que yo te digo. A pesar de esto, logró dejar una buena presentación, demostrando que tenía nivel para este tipo de competencias. Así pasamos al 2015. A pesar de que este año representó el retorno a las competencias de Red Bull bajo el nombre de No Se Aceptan Pollos, a nivel de competencias en general, este fue uno de los años más bajos para el freestyle venezolano, ya que casi no hubo eventos de renombre en esta modalidad. Para hacer el cuento corto, Micro no logró entrar en esta primera edición de No Se Aceptan Pollos, por lo que este año no pudo mostrarse en una competencia grande. Ahora pasamos al año 2016. Al igual que el año pasado, este prácticamente no contó con tantas competencias nacionales, a excepción de dos eventos. El primero de ellos sería la No Se Aceptan Pollos, que llevaría a cabo su segunda edición. Esta vez se realizaría una única audición en Caracas, en donde por primera vez para una competencia de Red Bull en Venezuela, se otorgarían 32 cupos, por lo que se pudieron apreciar muchos rostros nuevos entre los competidores. Micro fue uno de los tantos jóvenes que se acercaron en busca de una oportunidad, y terminó siendo seleccionado para el evento, que se llevó a cabo el 9 de octubre. En aquella edición, que sería su primer y única participación en esta competencia, el merideño no pudo trascender dentro de la misma, ya que fue eliminado en primera ronda, pues a pesar de haber tenido una muy buena presentación, se topó ante un Ken Single que estuvo en un gran nivel aquel día, y que se terminó cobrando la revancha de la batalla que habían tenido un par de años antes en Barquisimeto. En la cantera del diablo, y se doblega cuando quiere enfrente al fuego de Cristo, puede ser quien sigue el temprano, un coñazo repleto, en 2014 doblegué su pampleta y prendí en candela a su pueblo, Barquisimeto. ¡Se está muerto! ¿Qué quieres que te lo explique o que ponga el nivel espeso? Él se entiende el diablo y te pasa vocablo contra Dios que es su maestro. Aún así, el año competitivo no se había terminado para Micro, que logró clasificar para la Liga Venezolana de Freestyle Profesional, que se disputó en el mismo mes de octubre. Esta fue la primera y única edición de este evento, que al igual que la nacional anterior, contó con 32 competidores. Esta vez, Micro volvió a correr con la misma suerte, pues a pesar de dejar una buena presentación, no pudo pasar de la primera ronda, al caer eliminado, esta vez ante un sorprendente rebeldía. Aunque no se supiese en aquel momento, esta sería la última participación de Micro TDAH en una nacional venezolana, pues a pesar de que se le pudo seguir viendo en algunas competencias callejeras hasta los primeros meses del 2017, ya desde el 2016 había empezado a tener éxitos a nivel musical, con temas como Bésame sin sentir, Contactos y Cafuné, por lo que en ese 2017, su carrera solo seguiría en ascenso, hasta soltar el tema Ponte junto a Big Soto, que lo terminaría de elevar a otro nivel, y lo alejaría completamente de la escena de batallas, para enfocarse únicamente en su carrera musical. A pesar de que su paso por el mundo de las batallas fue corto y no logró ganar ninguna competencia grande, su presencia no pasó desapercibida y logró mostrar una faceta competitiva bastante interesante, llegando a participar en un total de 4 nacionales. Hoy, viendo el artista en el que se ha convertido y lo que ha logrado musicalmente, es bueno recordar aquellos tiempos no tan lejanos en los que el freestyle lo llevó a presentarse y competir en distintas partes del país.